Un total de 18.381 estudiantes Iniciaron de manera presencial el año académico 2023-1 En la Universidad Nacional del Altiplano Puno Actividad que se capituló en ceremonia protocolar Que tuvo la participación del Dr. Pablo Alfonso López Chaunada Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería Quien arribó a la ciudad de Puno A fin de firmar dos convenios interinstitucionales Entre la UNA y la UNI Que permitan desarrollar proyectos de investigación mancomunado En temas de energía Así como el intercambio académico e investigativo De docentes y estudiantes de ambas casas de estudio Y en su mensaje central El Dr. Paulino Machacaari Rector Sustentó que en los últimos años La Universidad de Puno Ha evidenciado cambios trascendentales y significativos Que han posicionado a la UNA Como la quinta mejor universidad pública del país Y la segunda mejora a nivel de provincias Habiendo alcanzado la acreditación internacional Hacemos un reconocimiento especial Al señor decano de la Facultad de Ingeniería de Minas Al señor director de la Escuela Profesional Y al presidente de la Comisión de Calidad y Acreditación Y de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura Por el logro importante de la Acreditación Internacional Felicitaciones a estas dos facultades Que lograron la Acreditación Internacional Asimismo, señaló que en los siguientes días Se hará entrega de laboratorios modernos A las escuelas profesionales De Ingeniería Topográfica y Agrimensura Enfermería, Ciencias de la Comunicación Derecho, entre otras En los siguientes días Haremos la entrega oficial Del equipamiento de laboratorios De las escuelas profesionales De Ingeniería Topográfica y Agrimensura Con un presupuesto de un millón ochocientos Igualmente Haremos la entrega oficial El equipamiento de los laboratorios De la Facultad de Enfermería De la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Con equipos modernos En el laboratorio de alta especialización Por otro lado La autoridad mencionó que la UNAPUNO Ha obtenido más de 1.500 becas de PRONAVEC En beneficio de los estudiantes De las distintas provincias de la región de Puno Se ha establecido El servicio de comedor universitario Beneficiando a 3.000 universitarios Así como el servicio de transporte local E interprovincial Con ampliación de rutas Y unidades vehiculares En el intermedio de la ceremonia Se reconoció al rector de la UNI Como visitante ilustre De esta prestigiosa universidad De igual manera Se reconoció a los alcaldes De las municipalidades de Melgar Omata y Corani Por su apoyo a los estudiantes de la UNI En cada una de sus jurisdicciones Finalmente El rector procedió a la entrega De tres camionetas 4x4 del año Para atender las necesidades De los centros experimentales De ILPA, Camacani y La Raya Además Se tiene previsto la entrega De dos modernos buses En las próximas semanas Renovando así El parque automotor De la UNAPUNO El parque automotor El parque automotor El parque automotor Gracias.